La Santa Catalina, chivirin chivirin bom bom Viernes 6 de septiembre ya Estamos ya preparados aquí con Todo lo que se viene para la semana del 18 De este mes Va a estar bueno ahí Ya saben, ya les estuve comentando la semana pasada Que nos vamos a ausentar algunos días Con contenido en vivo Y seguramente vamos a tener algunas cositas grabadas Para presentarles durante estos días Que de seguro todos van a estar de vacaciones Disfrutando ahí su aceito con la familia Se van a la playa, qué sé yo Pero bueno, hoy día, esta semana También nos tuvo tan movida Pero tuvo sus cositas, como por ejemplo Lo que les voy a traer al principio de este Express En un ratito más Y como siempre, con todo el resumen de las novedades más recientes Que ocurre en la industria de los videojuegos Que tanto nos gusta Así que vamos inmediatamente Al Express aquí en Colemona Como ya lo hicimos durante el mes pasado Al comienzo del mes pasado Y le gustó mucho a la gente, a nuestro público hermoso De la comunidad de Colemono Vamos a partir este Express de septiembre El primer Express de septiembre Con los cinco lanzamientos más interesantes Que se vienen durante este mes El primero de ellos apareció el 3 de septiembre Se llama Vaquero Simplemente Vaquero Un nuevo plataforma 3D con un toque japonés Uno que nos sumerge en un mundo lleno de color Y encanto en este nuevo juego de plataformas Que nos va a hacer saltar y deslizarnos Y combatir como un ninja Good Feel nos trae una experiencia de juego divertida y accesible Con mecánicas de plataformas precisas Y un estilo visual Que nos va a transportar al Japón De hace muchísimos años Pero con un toque muy llamativo Que nos hace recordar a Goemon Disponible obviamente el Nintendo Switch y Steam Con una demo Para que ahí le den una mirada Si le estinca o no Hoy 6 de septiembre El nuevo título por parte de Playstation Y el tema Sobi Que llega a Playstation 5 como exclusiva Astro Bot La que ahora se mantiene como la mascota de Playstation Finalmente tiene una nueva entrega Que nos trae una aventura llena de fanservice Buen diseño de niveles Y muchos desafíos Todo junto a una dirección de arte única Que llega como exclusiva de la actual plataforma de Sony El 17 de septiembre También destacamos la llegada de Plucky Squire Uno de los juegos más esperados De los que más espero personalmente Este 2024 Una propuesta independiente Que tiene a muchos con altas expectativas Y que promete una aventura única Única, perdón Un montón de características interesantes En su jugabilidad Un universo en donde podemos Pasar de niveles 2D a 3D Todo con una cantidad de referencias A clásicos de la industria Que en lo personal me tiene Con unas ganas de tomar el control ya Así que Disvolver Digital Sácate luego la llave, la key Para poder canjear el juego Y ponerle las manos encima Y pasarlo bien Va a estar disponible para las plataformas de Play 5 Xbox Series, Nintendo Switch y PC El 19 de septiembre Mientras todos estarán comiendo ahí Carnecita rica El clásico que apareció en el mercado Para la séptima generación de consolas Ahora vuelve completamente renovado Gracias a Capcom Me refiero a Death Rising Deluxe Remastered Mucho humor, zombies, herramientas para eliminar a estos terrenos monstruos Y mucho más es lo que vamos a encontrar en Death Rising Deluxe Remastered Que llega a las plataformas de PS5, Xbox Series y PC Está bueno Y el quinto juego que recomendamos en esta oportunidad Llega el 26 de septiembre Y no es más que The Legend of Zelda Echoes of Wisdom Este será uno de los destacados de este mes La nueva entrega de la franquicia Zelda Que, obviándolos de Cydia Y finalmente está protagonizada por la princesa del mismo nombre Un juego que ofrecerá muy atractivas mecánicas de juego Y donde tendremos que adentrarnos a un mundo de Hyrule Para salvar al rey de este mundo Y también a Link Que fue atrapado ahí por esa como niebla Como esa hueá que te lleva para otra dimensión Una de las exclusivas de Nintendo para septiembre ¿Qué tal? Yo sé, mira, yo lo tengo claro Este mes está terrible, detonado Y hay un montón de otros títulos que me hubiese gustado incluir en esta lista Pero para que no queden fuera Y ustedes tengan en consideración en caso de que los quieran adquirir Los dejamos como menciones rápidas para que los consideren Tenemos Jars Rising, Rugrats Adventure en Gameland Tenemos también Caravan Sandwich Deathsprin 66, Hollow Body Lollipop Chains of Repop Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics También se viene Broken Sword Child of the Templars Reforged, que es la remasterización Entre muchos otros que pueden encontrar directamente en nuestro sitio de ColinMono.com Ahí está el calendario del mes de septiembre Con todos los detalles, los trailers Y todo lo que ustedes quieran saber de lo que va a salir este mes Para todos ustedes Y ahí vean en qué gastan su platita No sé si se enteraron, pero el gigante francés de los videojuegos Ubisoft Está viviendo una situación crítica tras el lanzamiento de su último proyecto Star Wars Outlooks A pesar de que habían altas expectativas y una recepción generalmente positiva por parte de la crítica El juego no ha logrado cumplir con las proyecciones de ventas Lo que ha provocado una caída significativa en las acciones de la compañía Según comentan los analistas Analistas El bajo rendimiento de Star Wars Outlooks Se suma al bajo interés del Free-to-Play X-Defeant Tremendo juego por cierto, pero que lástima que no lo estés jugando mucho Esta doble decepción ha generado una gran incertidumbre en el mercado Y ha llevado a los inversores a comenzar a deshacerse de las acciones de Ubisoft Después de cuatro años de dificultades financieras Ubisoft había depositado muchas esperanzas en el éxito de Star Wars Outlooks Y también de Assassin's Creed Mirage Sin embargo, los resultados hasta ahora no han sido los esperados Por lo que aumenta el temor por la recepción que pueda tener la nueva entrega de Assassin's Creed Shadows Que llegará durante el mes de noviembre ¿Qué dicen ustedes? Es evidente que la compañía tendrá que replantear su estrategia Y buscar nuevas formas de recuperar la confianza de los inversores Por un lado, y por sobre todo de los jugadores Sobre todo de los jugadores Es el público el que se ha visto altamente decepcionado Por los productos que ha lanzado la compañía francesa Esto último es algo a considerar Porque Ubisoft continúa con las malas prácticas de mostrar títulos Que después no cumplen las expectativas Sobre todo cuando se trata del aspecto visual Presentando, por ejemplo, downgrades Gráficos que son tan evidentes Que al final todos terminan molestándose con Ubisoft Por eso después andan hablando de que Ubisoft vale callar Que Boogisoft o que los bugs de Ubisoft Por eso mismo Porque la compañía no cumple sus expectativas Las propias expectativas que ellos mismos generan Desafortunadamente no las cumplen Este 2024 se vienen los 30 años de PlayStation Estamos viejos, los años no perdonan a nadie Y así es como la compañía busca celebrar con toda esta nueva marca Trayendo novedades que pasaremos a revisar ahora aquí en el Express Y donde también, al parecer Vendría incluida la nueva versión de su actual plataforma Desde la compañía confirmaron que van a comenzar a llevar a cabo algunos eventos Para comenzar a celebrar estas tres décadas Esto preparando algunas novedades que estarán llegando a sus dos plataformas caseras Que mantienen en la actualidad junto a PlayStation 4 Que se niega a morir Y PlayStation 5 Como también contenido que podremos disfrutar entre los meses de octubre y enero próximo Desde Sony anunciaron que durante estos últimos meses Comenzaremos a ver bandas sonoras de varias franquicias Todo esto por medio del servicio de Spotify Aunque confirmaron que los jugadores también podrán adquirirlas A través de otras plataformas como Amazon Music o Apple Music Así es como podremos acceder a los sonras de títulos como God of War, God of War 2, God of War, Ghost of Sparta, Starhawk, Twisted Metal, Unit 13, etc Ahora, para quienes quieran una experiencia Se anunció My First GT Una versión gratuita de esta franquicia Para poder llamar la atención de los jugadores a todo lo que ofrece la última entrega de Gran Turismo 7 Si bien aún no cuenta con un lanzamiento definido Se sabe que llegará durante los próximos meses También se desarrollarán fines de semana con multiplayer online gratuito Los que irán acompañados con varios torneos de eSports Junto a títulos como NBA 2K25, Tekken 8, Guilty Gear Strike Entre varios más Dando comienzo todo a partir del fin de semana del 21 de septiembre Pero todo eso anterior no es tan relevante como lo que les vengo a comentar ahora Porque fuera toda esa información ligada al aniversario número 30 También hay que destacar el hecho de que ya se confirmó la nueva versión de la consola No oficialmente, pero ya se confirmó La cual llegará bajo el nombre PlayStation 5 Pro O llegaría bajo ese nombre Pues resulta que la imagen con la que les estoy poniendo ahora en pantalla Es con la que PlayStation presentó este aniversario número 30 Donde incluye el diseño de lo que será la nueva versión de esta plataforma Y calza perfectamente con el diseño que se filtró durante las últimas semanas Confirmando que dentro de poco tendremos novedades al respecto ¿Qué tal? A mí lo que realmente me impacta es ver cómo pueden afear más a un diseño de consola que ya es feo Pero bueno, a esperar novedades para su presentación Que ya muchos aseguran que será durante la próxima semana Entre los días 10 y 11 de septiembre Ante cualquier novedad la estaremos comunicando Y obviamente vamos a estar ahí con un nuevo falso fanático Así que para que lo esperen Y aprovechando que estábamos hablando de PlayStation Durante estos días nos enteramos de una noticia que se veía venir Y es que el título de Concord nació muerto Desde que se anunció oficialmente en el State of Play de mayo Todo ha ido en baja para este proyecto No calentó a nadie en ningún aspecto Y se llevó una crítica constante por parte de los jugadores durante todo este tiempo Al final de cuentas El título que fue lanzado el 23 de agosto pasado Ahora anunció su cierre definitivo Sí, desde Fireworks Studios Confirmaron que van a desactivar los servidores de Concord a partir de hoy día mismo Hoy día se muere Concord para siempre Confirmando que el juego terminó durando simplemente 14 días en el mercado Todo un récord Igual a destacar el hecho de que la compañía fue súper transparente Al reconocer que el juego no cumplió las expectativas que tenían en mente Así como ahora tomarán una pausa Para evaluar qué es lo que no funcionó Y qué es lo que sí funcionó Que debe ser lo menos Para ver qué van a hacer a futuro Ahora, ¿qué significa todo esto para quienes adquirieron el juego? Desde el estudio confirmaron que van a devolver el dinero Anda, si compraste Concord en el PlayStation Store PlayStation Direct, Steam O Epic Game Store Recibirás un reembolso automático en los próximos días Una vez recibas el reembolso No podrás acceder más al juego, obviamente No sé cómo lo van a hacer con el físico Supongo que ahí tienen que ver Vayan a la tienda, qué sé yo Pero igual llama la atención lo que ha pasado durante los últimos días Con este formato Porque aumentó la venta del juego En formato físico por todo el tema del coleccionismo De hecho había gente vendiendo el juego en 500 dólares E incluso más Una tontera, weón Malditos coleccionistas que mataron el coleccionismo ¡Sapos, conchetum! ¿Qué opinan ustedes? Igual me llama la atención Cómo no supieron darse cuenta de todo esto con anticipación Onde está el departamento que evita O que evalúa qué es lo que pasa con el juego Cómo se ve el juego desde afuera Revisar la opinión popular, etc Pero bueno, ya era Nintendo ha dado a conocer nuevos detalles De la nueva aventura protagonizada por los hermanos más famosos del mundo de los videojuegos Es que luego de tanto tiempo sin una nueva entrega de la serie RPG de Mario & Luigi Nintendo ya está preparando el terreno para lo que llegará junto al título de Mario & Luigi Brothership El primero de la franquicia en poder disfrutarse en consola sobre mesa Y que nos llevará a surcar los vastos océanos de Concordia Un mundo lleno de islas flotantes Cada una con su propia personalidad y secretos por descubrir Qué coincidencia más maravillosa Que el día en que salieran estos trailers Que están comenzando a ver ahora en pantalla Se muriera Concord O sea, una locura Desde la robusta gran islam Donde los habitantes son maestros artesanos Hasta la bulliciosa isla Senialver Senialver se llama así Un centro neurálgico del comercio Cada rincón de Concordia promete una experiencia única Y obviamente no hay que olvidar la exótica isla Twist Hogar del enigmático Twist Y la volcánica isla Kandang Donde el fuego y el hielo se enfrentan en una batalla eterna Así es como nos encontraremos con una trama llena de giros inesperados Personajes entrañables y todo el humor que caracteriza a la franquicia de Mario & Luigi Mario & Luigi Brothership Promete ser la aventura más épica de los hermanos hasta la fecha Habrá que verlo La verdad es que hay que verlo La cual tiene como fecha el lanzamiento para el 7 de noviembre próximo En exclusiva para Nintendo Switch Así que ahí vamos a estar nosotros probándolo Y volvemos a Sony Porque, bueno, esta es una de las compañías más grandes en la industria de los videojuegos Quienes han admitido públicamente Que necesitan fortalecer su cartera de IPs O de propiedades intelectuales, digámoslo Franquicias Según comentó Hiroki Totoki Exigido interino de la compañía Ya sea para videojuegos, películas o anime No tienen tanta propiedad intelectual que hayan fomentado desde el principio Y ahí ellos se dan cuenta Son sinceros al comentar que les hace falta esa fase inicial Y eso se ha convertido en un problema para ellos Y aquí es donde muchos se preguntan ¿Por qué es tan importante tener IPs propias? El tema es que las IPs El tema de las IPs es muy relevante para una compañía Que se dedica al entretenimiento Ya que son la base para presentar productos que sean atractivos para el público El consumidor en este caso Piensen en, mira, piensen en los actores de Hollywood Son rostros de una compañía, atraen a los fans y generan reconocimiento instantáneo Eso es lo que buscan ellos con las IPs Aquí es donde la compañía que lleva mucha ventaja en este aspecto Es sin duda Nintendo Y aparte de tener a Mario También cuenta con grandes IPs como Zelda, Kirby E incluso mantienen buena parte de lo que ofrecen con Pokémon Entre muchas otras Y ya lo sabemos De hecho, hasta Microsoft ha logrado hacerse de grandes íconos de la industria Sobre todo en los últimos años Pudiendo adquirir varias compañías con sus IPs A pesar de esta carencia Sony ha demostrado ser un claro experto en llevar sus juegos al mercado global Franquicias como The La Sofá, Soncharted Han conquistado, ya lo saben, millones de jugadores en todo el mundo Demostrando la capacidad de la compañía para adaptar sus productos a diferentes culturas Sin embargo, Totoki reconoce que el éxito pasado no es garantía de futuro La industria de los videojuegos es cada vez más competitiva Y los jugadores demandan constantemente nuevas experiencias Por eso, Sony busca expandir su catálogo con nuevas IPs Que puedan convertirse en próximas grandes estrellas del gaming ¿Qué tal? ¿Qué opinan ustedes? Igual me gustaría escucharles a ustedes Porque a mí en lo personal me genera cuestionamientos este tipo de declaraciones Porque, claro, el Playstation 1 y 2 fueron una compañía que vinieron Vivieron mucho de las franquicias de otras compañías ¿Cachai? Los cientos de juegos que estaban en las plataformas ayudaron a popularizar considerablemente la marca Pero, asimismo, hizo que desde la propia Playstation No capitalizaran lo suficiente sus propias IPs Que son varias igual Tampoco estoy de acuerdo con el hecho de que sea una compañía que le falten IPs De hecho, tienen marcas que están actualmente enterradísimas Como por ejemplo, Ape Escape, Jack and Daxter Killzone, Loco Rocco, Patapón Medieval, Motorstorm, Parapa de Rapper, Resistance, Sly Cooper Seed for Fighter, Infamous o Infamous como le quieran llamar El Wipeout, Twisted Metal O incluso Uncharted, que hace rato no sabemos nada Así mismo un montón de otras Como todo el trabajo que se sacó con Japan Studios Que la misma Sony liquidó Entonces yo creo que simplemente les hace falta echar mano a lo que ya tienen Para poder llamar la atención de un público más general Y no enfocarse tanto en un nicho ¿Qué opinan ustedes? Igual es bueno que sean capaces de reconocer este elemento Porque por algo se parte Así que ojalá veamos cositas interesantes por parte de Playstation de aquí en adelante Y eso pues ese fue el expediente de esta semana Así que no me queda nada más que despedirme de ustedes Eso no, sin antes invitarlos a revisar el contenido que tenemos disponible en nuestro canal de Youtube Como el nuevo Cachilupi que nos sacamos junto a la Maru Y donde estuvimos comentando de ferias, eventos y mucho más También el Bazar Podcast de esta semana junto a Jaime Un Monoterapia que dedicamos al Monoclub de Agosto con el Shantai Risky Revenge Esto además de la cobertura que nos sacamos del nuevo Astro Bot de Playstation 5 Donde nos tiramos una reseña, un Supercorta y un Hanson Donde junto a esta sección también tuvimos unos dedicados a Shadow of the Ninja Reborn Y Castlevania Dominus Collection Todo esto lo cerramos con el Monoclub que dedicamos al mes de Agosto Con el título de Kidicarus Uprising No olviden además que tenemos la app de Colemono Para que la bajen en Android, búscala en Google Play Y disfruta todo el contenido de Colemono en la palma de tu mano Recuerden revisar todo el contenido y las novedades más recientes en colemono.com Y no olviden que transmitimos y tenemos contenido todas las semanas Para que le den amor con likes y suscribiéndose a nuestro canal No olviden además que Colemono es un medio independiente Que es apoyado por ustedes, por la comunidad en Patreon Patreon.com barra colemono Agradecemos el aguante de todos los que nos apoyan mes a mes Nos vemos en una próxima edición de Express Besitos, adiós